Chuchuchu ¡Eso qué! ¡Ey! ¡Pala para arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! Porque en el mundo siempre hay que comentar ¡Cantando, cantando! Quiero entrar a ser todos, una dana, ¿eh? Quiero entrar a ser, contarle un entrar a ser Y esto se pone bueno y esto se pone bueno Tú y yo adentro a todos los gritos Ponte con los sitios y esto se pone bueno Y esto se pone bien Todos los gritos, ponte con los sitios Y esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque al fondo hay sitio. Y esto se pone bueno, te estás haciendo alguien, a todos los invito, porque al fondo hay sitio y la mano por arriba. Y así, 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 y así. Es la continuación Dejamos a los González en una situación Con Frenchica más linda Y bueno, nosotros tenemos que hacer la continuación Porque creo que había muchas preguntas para eso No se nos hubiera ocurrido empezar de otra forma Es la continuación Yo pasé por algunos castings Me escribieron por las redes sociales Y finalmente pasé por todo el proceso Pasé algunos castings, como ya te dije Y nada, ahora estoy aquí Día que sentimientos encontrados Porque ya el Pepe que está regresando A este nuevo episodio A esta nueva etapa de Al Fondo Isito No es el mismo Pepe de antes Porque ya David, o sea Pepe También ya está Mastillo Entonces ya no es el Pepe más juerguero de repente Por ahí estaba conversando con uno de los guionistas A ver si me ponían de repente para tomar té Un té sabú o algo así Porque entonces no sé No sé cómo voy a estar con la onda de la chela Vamos a ver, se rindo Yo no voy a negar Yo soy una nerviosa Pero he leído los capítulos Me han gustado muchísimo Siento que hay muchas ganas De querer hacer las cosas De una manera así con corazón Como siempre lo hacíamos Cuando estábamos haciendo Al Fondo Isitio Así que yo siento que hay una vibra Y hay una conexión muy bonita Yo creo que va a estar muy lindo Así que hay que esperarlo a lo más Tranquilamente lo único que les puedo decir es Se van a divertir Se van a divertir, se van a divertir Nos estamos divirtiendo haciéndolo Si podemos nosotros pasar esa diversión De hacerlo a la pantalla Ya hicimos todo Les va a gustar, se van a divertir Porque está hecho por fans Que al final somos nosotros Los escritores del programa somos fans Los que hacemos el programa Los que estamos detrás de cámara Somos fans del programa La gente que hace el programa Los actores son fans del programa Entonces es un programa Que lo estamos haciendo De los fans para los fans Igual espero que me van a grabar poquito Para llevarme la fácil Que es lo que siempre me ha gustado Me ha caracterizado No, mentira No, este... Bueno Yo espero y creo Que la gente Va a haber un gran recibimiento Del público Y estoy muy ansioso De ver eso Estoy muy ansioso Muy emocionado De ver Cómo la gente nos recibe Y... Porque hay tanta gente Que ha seguido viendo Al fondo del sitio Y que preguntaba ¿Cuándo vuelve? Y eso era algo Que me sorprendía Porque ni siquiera decían Oye, que yo te he visto O sea, no solo eran comentarios Sobre la serie Sino preguntaban ¿Cuándo vuelve? Como si supieran que Que iba a volver O como si quisieran Que vuelva, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver Pues vamos a ver Vamos a ver cómo Vamos a ver cómo es En términos reales Todo eso Toda esa percepción Que hay del público ¿No? Quienes escriben Cuidan mucho Que los actores Traigamos esa predisposición Y esa esencia Para sumarle a los personajes Que vuelvan a reír con nosotros Que vuelvan a llorar con nosotros Y nosotros Hacer este trabajo Con el cariño Y el respeto Que lo hemos hecho siempre Lo hemos hecho con mucho cariño Y con mucha gratitud también Espero que sea un éxito Va a ser un éxito De todas maneras Sé que hay algunos No voy a contar Pero que sí Va a ser un éxito Qué lindo El pueblo lo necesita El Perú necesita Un programa encantador Como este Tan divertido Y con tan buena onda Y estamos esforzándonos mucho Para que resulte así Bueno, yo esperando Ya para grabar Ya faltan días Para empezar a grabar El primer capítulo Mis primeras escenas Ya quiero matarme de risa Quiero hacer reír a la gente Quiero que la gente se divierta Que la gente la pase bien Sinceramente No sabemos mucho Porque al fino Y fiel estilo De Gillo Que es el guionista Y todo su equipo No nos cuentan mucho Y creo que eso es algo bonito Que ocurría En el fondo del sitio Que era como la vida misma Tú no sabías Qué te podía pasar mañana En tu vida Y también con este personaje Entonces vas viviéndolo De una manera muy, muy real Entonces todavía sé muy poco Sé muy poco Pero de lo que ya he leído Sé que está muy divertido Yo, por ejemplo Yo sigo viendo Al fondo del sitio En los resúmenes Que aparecen en mi telefonito ¿Qué es lo que hacen ustedes? O sea, yo sigo viendo El programa ahí Y me sigo riendo Es más, me acuerdo De muchas cosas O sea, yo no creo Que estemos tan separados Me refiero a que Ese mundo digital No creo que tenga Mucha injerencia Dentro de la trama Pero que podamos Seguir las historias En el mundo digital Me parece genial Esa es otra cosa Pero ya no lo escribo Ni trabajo en eso Por favor Estamos acá Trabajando Arduamente Para que todos Estén muy contentos Para entregarles A los personajes Que aman Y también No sé Con energía nueva Para poder potenciar Todo lo que ya tenemos Desde hace años Y con mucha felicidad Entregarles Algo totalmente fresco Pero también Ya con la historia De siempre A mí me preguntan Siempre ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hace años Les digo Ya estamos Trabajando para volver Con ustedes Esperen Estamos ya empezando Así que Falta poquito Los espero De verdad No lo vean No mentira Yo ya sé que lo van a ver Y lo van a disfrutar mucho He leído los primeros Cuatro capítulos Me han dado cinco Pero no puedo leer el quinto Y está muy chévere De verdad Está muy bacán Yo creo que les va a divertir mucho Hay cosas nuevas También hay algunas variaciones Que están muy interesantes Y creo que les van a agradar Así que Ahí nos vemos Bueno Decirles que nos estamos Preparando Que la historia Está hermosa Y que estoy segura Que cada momento Va a ir para arriba Más para arriba Que estamos recargados Y que Es un sueño Para todos Volver a hacer O sea Tengo flashback Del último día Donde la casa González se derrumbó Y dije Esto se acabó A mí me marcó la vida Al fondo del sitio Imaginar que voy a volver a hacerlo Desde el día Que me hice las pruebas de vestuario Con unos vestuarios De la Tere Que están Ya O sea Si ya eran un escándalo Ahora prepárense Este Casi llorado De la emoción Así que yo creo que se vienen Cosas muy Muy especiales Gente que Para nosotros Que nosotros somos Sus personajes Que ni siquiera se ha olvidado Que hemos hecho otras cosas Que tiene un cariño Por esta serie incondicional A ellos decirles Muchas gracias A quien nos dejó de ver Decirles que volvemos Renovados Volvemos un poco más grandes Con más experiencia Y que como todos los peruanos También hemos vivido golpes Cosas difíciles Separaciones Perdo todos Y esta serie Desde ese lugar Quiere devolverles Alegría Una energía Entrañable Y poder mirarnos Con más amabilidad En nuestras diferencias Me encantaría Que el público Lo tome así Y que podamos acompañarlos Bonito Como siempre nos dejaron Acompañarlos Esa es mi mayor expectativa Muchas gracias Gracias, gracias Siempre Al público Porque por ellos Estamos aquí nuevamente ¿Qué les puedo decir? Muchachos Muchachas Muchaches Todo lo demás Este Ya viene Ya viene Ya empezamos Se van a divertir mucho Les va a gustar Lo que hemos hecho Estamos honrando A los que no están Y estamos Sacándonos del jugo A los que tenemos ahorita Se van a divertir Porque a partir de ahora Se empieza Las grabaciones Oficialmente De Al fondo Hoy sigue Un aplauso Para todo el equipo Porque a partir de ahora Empezamos Se vienen los nuevos